Mientras que tú no sientas que te hieren, no sabrás que duelen tanto las heridas De marcha pudo más que el sentimiento, el resentimiento quiere la partida Dolor de perder los dos, pesar de las despedidas Mi sol que estaba en sus ojos, dejó Mi sol que estaba en sus ojos, dejó